Y acá nos encontramos con la estación de trenes de Alvarellas. Súper bien. Mi guapo. Alguna oportunidad habrá servido para sacar agua con esta estación de trenes muy, pero muy antigua. Está muy, muy, muy conservada. Mirá que espacio vale. Vamos a caminar un poquito, así la conocemos. Estamos en la localidad de Alvarellas. ¡Hola! He bajado acá. Buenos días. Buena vida. Y miren dónde estamos. En el medio del campo. Un video diferente hoy. Recorremos otra localidad de la provincia de Santa Fe. Escuchen qué silencio. Con un cartelito que dice prohibido cazar. Miren las vacas. Cómo se van moviendo todas. Cómo se van moviendo todas. Estamos en una zona totalmente ganadera. Hay un poquito de viento. Y en este momento una sensación térmica de 3 grados bajo cero, gente. Bueno, he parado para mostrarles, quería mostrarles las vacas, los corrales. Y vamos a continuar. Este camino que estamos recorriendo ahora es un camino antiguo de tierra. Sigue conservándose. Por el cual antes todos llegaban a esta localidad por aquí. Me pareció muy lindo para conocerlo, por eso se lo estoy mostrando. Mirá quién encuentro acá. ¡Hola! ¡Qué bonito que sos, che! Bueno, de acá, se ve que de acá de una casa. Hoy un día bastante ventoso, como notarán. He bajado acá para ver esto. Miren estos cocos y lleno de loros, como siempre lo digo. Estamos en el medio, en medio del campo. Zona totalmente rural. Todavía nos quedan como 5 kilómetros para allá. Así que quería, bajé solamente a mostrarles esto porque me pareció muy pintoresco acá en el medio del campo. Un camino súper rural. Pero miren qué lindo. Hoy mucho, mucho frío. Está haciendo más o menos 3, 4 grados bajo cero. Estamos re emponchados hoy. Y con muchas ganas de conocer la localidad de Alvarellos. Pero, para entrar a Alvarellos, tenemos muchos kilómetros de tierra. Caminos de tierra, caminos rurales. Y vamos a descubrirlos. Caminos de tierra, caminos rurales. Bueno, como ven acá. en el camino nos encontramos con la escuela despacio Juan Bautista Azopardo qué lindo esto todo el campito, mucho frío ahí mucho pero mucho frío y acá las encontramos se la quería mostrar una escuela rural pero miren qué linda que es esa casa es súper antigua y está toda remodelada mucho viento acá nos encontramos con algunas casitas de la parte rural y ahí como se caracteriza todo el interior una imagen de la virgencita seguimos recorriendo el camino es más o menos camino de tierra calidad más o menos 20 kilómetros de la ciudad de Rosario tal vez conocida por haberla nombrado pero vamos a descubrirla ahora porque vamos a mostrarla así que gracias a todos por estar ahí vamos a conocer Alvarellos la ciudad de Rosario Bueno, estamos cerquita y salimos de toda la tierra y vamos a rutear un rato más. Bienvenidos a Alvarellos, hemos llegado a la localidad de Alvarellos y vamos a conocerla. Después les cuento un poquito de esta localidad. Esta es la entrada de la localidad, silo a bolsa a la derecha, agrícola y ganadera toda esta zona. Bueno, vamos a recorrer un poquito Alvarellos, es una localidad muy chiquita. Y por eso no podemos dejar de no visitarla. Muy bonita. Con la plaza. Está la plaza de Alvarellos. Miren que linda. Y con un busto que veo. Con un busto a la madre. Escuchen los loros. Mucho, pero mucho frío, eh. Bueno, acá la encontramos con la plaza de Alvarellos. Con un seibo. Por que no lo sepa, Flor Nacional de la República Argentina. Aquí en la estación de Alvarellos. Ahí tenemos la iglesia. Es un pueblito muy chiquito. Está muy cerquita de Alvarellos Seco. A 15 kilómetros está nomás. Villa Amelia a 8. Y Coronel Bogado a 9. Continuando para adelante. Me gustaría hacer Coronel Bogado un día de estos. Acá estamos entrando a la avenida principal. Ahí a la izquierda tenemos la estación de trenes. Vamos a conocerla. Y aquí llegamos, gente. Localidad de Alvarellos. Con la estación de trenes de Alvarellos. Supermigo. Viva. La inauguración del ferrocarril se produjo entre 1904 y 1906. Y en su construcción ayudaron todos los pobladores del pueblo. Aproximadamente en 1850 esta zona estaba aún habitada por aborígenes. Más tarde, unas pocas familias de inmigrantes le dieron vida al pueblo. Entre ellos italianos, españoles y otros países europeos. Que con su amor a la tierra, el esfuerzo, tesón, crearon su porvenir y un bienestar para su familia. El crecimiento y la prosperidad de todos los pueblos está alrededor de los trenes. Eso ya siempre lo digo en mis videos. Con el progreso, se fueron organizando y creando las distintas instituciones. Entre ellas, el Club Esportivo Alvarellos. Organizador de las famosas carreras cuatreras. La capilla construida en 1970, el Sanco y la cooperativa de electricidad. Estamos recorriendo un poquito la localidad. Mucho, pero mucho frío de verdad. Y acá en el descampado se siente más. Esta es una ruta provincial. Acá llegamos a la iglesia, Nuestra Señora del Luján. Y a la estación. Así que vamos a recorrerla. El casco urbano ocupa unas 14 cuadras. En sus orígenes se llamó Esteban de Lielse por su fundador. Un acopiador de cereales y agricultor que en 1912 inició el trazado del pueblo. Pasó a tener su actual nombre cuando se levantó la estación Alvarellos del Ferrocarril Central Córdoba. En 1933 se construyó su primera comisión de fomento. Su patrona es Nuestra Señora del Luján. En 1912 los hermanos Donofrio abrieron su negocio en la esquina de Comercio y Rosario. E instalaron el primer surtidor de nafta que con más infraestructura sigue existiendo. Está la plaza de Alvarellos. Miren que linda. Y con un busto que veo. Lo veo de acá con su bandera. Y acá nos encontramos con un ceibo. Porque no lo sepa Flor Nacional de la República Argentina. Aquí en la estación de Alvarellos. Ahí tenemos la iglesia. El Progreso. Fueron organizando y creando las distintas instituciones entre ellas y Club Esportivo Alvarellos. Donde organizaban las famosas carreras cuatreras. Y miren que hermoso predio. Miren este verde. La cancha. Es un billar. Pero miren que hermoso. Disfrútenlo. Porque no es para perdérselo. Miren que bien mantenido que está esto. Están encontrando con una especie de tantecito de agua. Los loros. Patrimonio de todo el interior. Qué hermoso predio. Qué tranquilidad. Acá la cancha es eco. No sé si se dan cuenta. Eco. Pero miren lo que es. Esta cancha. Un billar diríamos. Miren lo que es todo este predio. Aquí en el fútbol club de Alvarellos. Miren qué hermosas estas canchas. Fútbol club de Alvarellos. Presidente. Presidente. General Justi. Campeón del mundo. Si no lo conocen. Google el LOM. Para los más chicos. Y acá nos estamos dirigiendo a un sector donde hay parrilleros. Que esto en verano me imagino que debe ser. Hermoso venir a pasar el día o la tarde. El mástil. Acá nos encontramos con la escuela fiscal número 87 Juan Pascual per inglés. Y sus aulas llegaron a albergar a 170 alumnos en dos turnos. Pero la constante inmigración de la gente hizo que hoy en día sean muy pocos los alumnos que conservan. Bueno seguimos ya nos estamos yendo. Vamos a recorrer un poquito más. Un pueblo muy ordenado. Muy limpio. Muy bonito. Y tranquilo. Un... Plus. Muchas. Bescharger. Un poquito. Gracias por ver el video.